El artículo 18 para garantizar en este sentido pues la totalidad del embarazo totalmente entrego atrito a las consultas, los ultrasonidos a la hora de aliviarse y así poder garantizar que las mujeres pues puedan estar acudiendo a sus revisiones normalmente sin ningún costo. Creo que los diputados hemos estado trabajando en tema de beneficio social, de beneficio a la ciudadanía y en este caso pues las diputadas tuvimos a bien presentar esta iniciativa para beneficiar a todas las mujeres y a sus familias para que el periodo de embarazo pues todo esté en orden, tengan sus consultas a tiempo sin ningún costo.